Dímelo papi, hoy estamos aquí, tú sabes, trabajando, el tema nuevo, el pelo largo, junto al DJ África, el artista, junto a DJ África, el bandolero, estamos aquí el equipo completo, como ustedes saben, el lucido renta, All In Day, Prina, y estamos aquí, ya lo saben. Behind the scenes baby, behind the scenes. Behind the scenes. van, de en Tiago Park. Malximo. . Estamos con lo mejor, Only Day baby, that's right, miren, Party Boss, en la grabación de aquí. Oye, papi, el video del artista junto a Tiger, así que ya tú sabes, DJ África, El Uciflame Time, DJ Kong, estamos activos mi gente. Only Day, Party Boss baby, te quito bien aquí. Y a vositos de los 90, juego. ¡Aaah! ¡Qué chaval! ¡La capita niña, sir! ¡Oye, pero eh! Vamos a ver Tiger de a vos, lo próximo que viene para el verano para romper el fuego. Es momento Marino, yo quiero trabajar a país uno, napile año. ¿Eh? ¡Sí! Mi gente, mi gente, por aquí, Diyafrica, Mr. Miami, ¿cómo he probado? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! De la artista, papi, con mi su, venimos calientes. ¡Ajá! Ya tú sabes, papi. ¿Vamos a ir a Miami, baby? ¡Ajá! ¡Yo! ¿Y eso, Lladito? Papi, tú sabes. ¡Y auch mi amiga, vi爱 un acción! ¡Señigo que es mi dulce, mochila y��ite el proceso! ¡No,nalrosrina! Ayermente... Looks wild, we have to come with me olnir. Robles Famiglín Which is so cool From here La música de Aú, el Tiger ¡Gracias!